Hola, me llamo Caitlin Smith. Bienvenidos a Agenda Contacto Cultural Latina. En este programa, mostramos los eventos culturales en nuestro país. Hay muchas oportunidades para aprender más de la cultura latina. Por ejemplo, uno puede asistir a un servicio religioso católico en Memchú en Stanford. Es muy interesante porque puede practicar su español y puede cocinar a personas quienes hablan español en la universidad. También, este otoño había un concierto de Kinky. En el 30 de septiembre, Kinky es un grupo musical de Monterrey, México, y ellos tocan música alternativa. También, hay un grupo en Stanford que se llama Mecha. Ellos tienen muchos eventos y tratan de traer información de la cultura y oportunidades culturales a la universidad. Por ejemplo, ellos tienen cosas cada semana en los jueves a la hora de 8 en la noche. También, hay museos como el Centro Cultural Mission. En este lugar, tienen arte, drama, información, clases y presentaciones. Por ejemplo, tienen clases y pueden saber más de esto por visitar la página del internet, missionculturalcenter.org. También, en el Mission Cultural Center, tiene una obra de teatro que se llama Hipóloto. Y esta es una obra basada en una obra alemana de Héctor Schuchman. Y en este centro, ellos están haciendo la obra en español. También, hay eventos que se llaman Chicano Encounters. Y es una presentación de carteles y de arte sobre los chicanos. Y puede aprender más en la missionculturalcenter.org slash events página de red. También, hay una oportunidad muy interesante para aprender cómo bailar salsa en San Francisco, la ciudad más grande de Stanford. Y hay algo que se llama Salsa Lunes en Café Kokomo. Y la dirección es 650 Indiana Street, San Francisco. Y puede aprender más en la página de red. Se llama salsacrazy.com. Y cada lunes, ellos tienen clases de salsa y la oportunidad de bailar. También, hay una oportunidad de aprender flamenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!